Yo te quiero, yo te adoro, tú eres todo mi tesoro Yo te quiero, yo te adoro, tú eres todo mi tesoro Si tú me dejaste, me abandonaste, me dejaste morir Ahora lo entiendo, tú eres mi alimento Y tú me engañaste y me atrapaste Y es que me hiciste sufrir, ahora lo intento Quiero ser parte de ti Yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo mi tesoro Yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo mi tesoro Si tú me dejaste, me abandonaste, me dejaste morir Ahora lo entiendo, tú eres mi alimento Y tú me engañaste y me atrapaste Y es que me hiciste sufrir, ahora lo intento Quiero ser parte de tu amor Yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo mi tesoro Yo te quiero, yo te adoro Tú eres todo mi tesoro Y aunque no quieras, yo te voy a buscar En esta vida siempre te voy a amar Yo te quiero, yo te adoro Yo te quiero, yo te adoro Yo te quiero, yo te adoro, tú eres todo mi tesoro.